T ц... Y jce, ¡eh! Y ¡eh! ¿Qué pasa, Jesús? ¿Os habéis dado cuenta de que estamos en otro entorno gravando? Sí. Es que hoy me apetecía grabar aquí Y sí, tengo una luz un tanto... T... Terrorífica y... Tenebrosa... ¡Ey! ¡Que me censura ese vídeo de YouTube! Pero bueno, chicas, sí, habéis dado bien el título de este vídeo que está aquí abajo y sí Venimos a hablar sobre el destrozo de la educación процenta, vaya, tema que he escogido para hablar Comienza El puto video Nos remontamos a este puto domingo Cuando de repente recibo Que viene siendo 40 veces La misma puta foto y la misma Puto texto en el puto whatsapp El cual habla sobre la Revalidad, si, esa cosa De que la gente ignorante Y un poco retrasada Habla sin tener ni puta Idea, porque así es El 98 y no digo 99 9,9 porque en ese 2% Me incluyo yo No tienen ni puta idea De lo que estaba enviando Es que el domingo pude leer De que la gente decía que la revalidad La habían metido este puto año Pero estamos tontos La gente de mi generación ha luchado porque no nos pusieran La revalida, así que mueve tu puto Gordo culo de tu puta silla Y deja de jugar al puto Candy Crush Y vete a luchar por lo que Yo he luchado, cojones Es que estos temas me llaman muy orgullo gente Pero bueno Para la gente ignorante Que viene a coger información Y que viene a absorber cual Bob Esponja Voy a informarte un poquito De que cojones es esto de la revalida Y como se nos va a quedar ahora el asunto Después de todo Y para entender esto Tenemos que comenzar desde lo más bajo Desde el pato momo Y ya está O sea Esto se llama infantil Si aparte es un libro infantil Desde mi hermano Mi hermano va a tercero de infantil Cago en la hostia Pero bueno Este es el primer comienzo Para la escolarización de un chavalín Si Infantil Que aprendes de infantil ahí todo Pues hombre aprendes los sentimientos Las emociones Los números Los colores Y a sacarle el dedo a la persona Que más quieres Si Si Mi hermano sabe hacer todo eso Y aún está En la mitad de infantil Imagínate lo que hará cuando esté A lo más arriba Tete Pero bueno Nos pasamos 6 años en infantil Se ha acabado la escolarización y todo Pues obviamente no Ahora tenemos primaria Ay primaria Que buenos tiempos Pasaba yo ahí con los colegas En el recreo Jugando Y que tal Que cual Pero tú Que son 6 años de tu vida colega Así que por favor No la acabes en ninguno Vale Es algo bastante sencillo Así que Intenta tomártelo en serio Vale Son 6 años Que si repites uno Le dices adiós a tus colegas Y tienes otro año menos de vida Pero bueno Tú A tu rollo Bien bueno En primaria que aprendemos Aitor Pues bueno Aprendemos a hacer cosas más avanzadas Sumas Restas Multiplicaciones Y es que El domingo Recibí un mensaje Del hermano de un colega Que me decía Que estaba en quinto de primaria Y le parecía Chungo Pues prepárate Porque vas a aprender Las divisiones Siri Cuanto es cero Entre cero Imagínate que tienes cero galletas Y las repartes entre cero amigos Cuantas galletas le tocan a cada amigo No tiene sentido ¿Lo ves? Así que el monstruo de las galletas Está triste Porque no tiene galletas Y tú estás triste Porque no tienes amigos Puta Sí De mierda Ay De mierda Pero sí Después de estos grandes 6 años Aitor ¿Ya puedo salir a la calle Con dos cojones Y no tener que ir más a clase? No Al menos en España No Tienes otros 4 fucking años Obligatorios De educación Secundaria Obligatoria O lo que comúnmente La gente conoce Como la ESO Ay Sí El domingo también recibí comentarios De gente de primero de la ESO Diciendo que era muy complicado Pero tío Entonces ¿Qué esperas hacer el tercero? Ay Pero bueno Tras estos 4 años Todo sigue normal Tienes 4 años de avanzar más En las ciencias En las lenguas Vas eligiendo En qué te quieres meter Que si quieres ser matemáticas O si quieres ser lenguaje O historia O arte dramático O quieres ser actriz porno Porque no sirves para nada No No elijáis la última opción chicos Os lo digo en serio No la elijáis Pero bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Aquí viene el puto primer problema ¿Qué es lo que pasa Héctor Después de estos 4 años? Que es que tú no te vas de rositas Después de los 4 años Cuando acabes cuarto de la ESO Ahora Gracias a nuestro gran ministro de educación Que toca de los huevos Que tenga que volver a salir El puto PP de los cojones Pero bueno No vengo a ponerme de un partido político Ni de otro Sino que vengo a deciros De que cuando acabes cuarto de la ESO Una semana vais a tener Que vais a estar flipando de globales O sea ¿Cuánto era eso la última semana? Es brutal Que si chuletas por un lado Que si copiar por el otro Que si pásame la solución Omitir ese parte Omitirlo Pero eh Acaban los globales Acaban reventadito Vas a por las notas Y dices Soy el puto amo A probado todo con 5 O soy el puto amo A probado todo con 10 Eh Mi nombre es Pepe Y yo aquí mando por mi cojones Manolete Y cuando acaben los globales Te vas a jugar Esos 4 putos años Que has gastado de tu puta vida En 4 exámenes Cada examen Tendrá una puta duración De 2 horas Otras 2 Otras 2 Y otras 2 8 horas En una puta semana Para hacer 4 exámenes De todo lo que te han hablado En 3º y 4º de la ESO Toma Para que te vayas calentito Para casa Vale, vale Y ahora ¿Qué puedo hacer tío? Pues mira Si lo suspendes Te vas a la puta mierda Literalmente Es que no tienes nada que hacer Bueno vale Si, si, si Me he dicho toda la verdad Tienes algo que hacer Te puedes meter a una FPV Vale Que de alguna forma Te sacarías la ESO De esa forma Pero che Che, 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 che Esos son 2 años Que vas a tener que gastar Para sacarte la FPV Que te sacarías la ESO Pero ten cuidado Que cuando acabes la FPV Vuelves a tener Los 4 putos exámenes Pero bueno Digamos Soy un chaval aplicado Y hoy he conseguido Aprobar estos 4 exámenes Con mis 2 cojones ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Pues bueno Ahora lo que puedes hacer Es ir a bachillerato Que son 2 cursos más Que puedes hacer optativamente Y que bueno Te van a ayudar pues A iniciarte en una carrera O iniciarte en algo Que te gusta Bachillerato es una etapa Muy bonita Yo la he vivido He conocido a mucha gente He hecho muchas cosas He hecho muchas tonterías He conocido a muchos profesores Y me lo he pasado muy bien Y sinceramente os recomiendo A todos que dejáis la opción De bachillerato Según que modalidad queráis Porque es muy guay Pero che Quieto parado Que te veía Con las manos En el paquete Cuando acabas Segundo de bachillerato Antes teníamos Lo que llamábamos Selectividad 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 En serio Los que empezamos Segundo de bachillerato Estábamos hasta los putos cojones De que los profesores Nos dijeran lo mismo Selectividad 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 Te la puedes meter Con el puto culo Pero bueno Esto no es lo peor ¿Vale? Selectividad es una semana De exámenes A tocho y mocho O sea Te la juegas Todo A tener Opción de ir a la carrera O de quedarte En la cadena Y si Bueno Ahora Ahora La han quitado ¡Woo! ¡Qué buena esa, tío! ¡Viva el pecado! ¡Viva! ¡Pero os metemos la revalida! ¿Cómo? ¿Cómo? Pero a ver ¿Qué cojones es eso de la revalida? ¿Otra vez tengo que hacer más exámenes? ¡Sí! ¿Sabéis cuántos exámenes? Mira Mira Así Mira Ocho Ocho putos exámenes En una semana ¡Ja, ja, ja, ja! De dos horas cada uno ¡Flipa! ¡Flipa! ¡Pero sabes que te van a meter estos putos exámenes de puta mierda! Te van a meter puta teoría de primero y puta teoría de segundo de bachillerato ¡Que ya te has cursado, cojones! ¡Que lo he pasado! ¡Que me pasó un segundo! ¡Eh, eh, eh! Relájate Pero que es que Si no pruebas esos exámenes ¡Te vas a la puta mierda! ¡Ya has perdido dos años de tu puta vida! Y ahí olvídate de hacer nada, ¿eh? Olvídate porque es que no tienes más salidas No tienes más salidas Y te quedes con tu puto título de la ESO En la puta calle En la puta calle Es que no me lo creo Esto es muy gracioso Esto es muy gracioso Porque cuando suspendes esos ocho exámenes Tienes una segunda opción No se supone que vas a tener una segunda opción en septiembre Para aprobar eso Pero claro Tú pásate todo el puto verano estudiando por ocho exámenes ¿Eh? Ocho exámenes de dos años de curso ¿Tú has visto? ¡Buuu! Estoy sudando Estoy sudando Imaginémonos Por algún casual De que aprobamos esos ocho exámenes Porque nos hemos metido en el servidor De puto mierda del estado Y hemos conseguido las soluciones En ese caso Podremos elegir Si ir a una universidad O si ir a un ciclo formativo En el ciclo formativo Tendremos que realizar una prueba de acceso Porque mucha gente solicita ir al ciclo de formación Por lo tanto pues necesitas Necesitas entrar por nota ¿Vale? Entonces tú aparte de haberte puesto a comerte los putos libros Y haber aprobado ocho putos exámenes Tienes que hacer un puto examen para entrar Pero que bueno Que simplemente La mayoría de gente que suele pedirlo Suele entrar Pero claro Eso va Pues los mejores con la mejor nota entran Y los que no Pues tienen que elegir otra cosa Pero Aitor tío Mi sueño es hacer como tú Ir a la universidad Es una puta mierda Pero me gustaría ir a la universidad Aitor Quiero ir a una facultad Quiero montarme mi propia fraternidad Pues te informo de que en España no hay fraternidades Eso es mítico de películas de Estados Unidos Pero bueno ¿Qué quieres ir a la uni? ¿Qué quieres ir a la uni colega? Venga Chócala machote Chócala Chócala Ah no, ah no Que no puedes Que no puedes ¿Por qué? Porque te vas a una puta universidad privada Pagando un huevo de pasta Tus padres se van a dejar todo el puto dinero ahí Ahí, eh, ahí Toma, toma, toma ¿Dónde está tu madre? Ahí en la rotonda Toma, toma, toma Toma O te vas a una pública Sí, puede ser una pública Sí, sí, sí Puede ser una pública No No puede ser una pública ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque aparte de entrar por nota Aparte de entrar por la puta nota Que saques en estos puto Ocho exámenes que has hecho Una puta semana Vas a tener que hacer Una puta prueba de acceso Para entrar a la universidad Después de que te hayan cogido Es que no me lo creo Es que no me lo creo Y sí, 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 sí Así van a ir las cosas ahora Así van a ir las cosas ahora Si no mueves tu puto culo De tu puto asiento Este vídeo lo he hecho con rabia Lo he hecho con odio Porque yo y todos mis compañeros Hemos luchado Porque esto no se nos caiga A nosotros encima Y que ahora esos hijos De la gran ¡Boh! Que están ahí arriba Tengan los huevos De ponerla Cuando esta gente Lo siento mucho Por el comentario que voy a hacer Pero cuando dije Que hubo Que es que se va a montar Una huelga el miércoles Y la gente se va a quedar En su puta casa Tocándose los huevos Me pone ¡Boh! Como una puta de tira ¿Sabes? Cuando sale Así que tío Mueve tu puto culo A la huelga que hay este 26 Miércoles de octubre Para protestar por esta puta mierda De educación Que nos están dando Porque te crees Que todo el mundo detrás tuyo No ha luchado Para que ahora lo mandes A tomar por el culo A ti te parece normal Así que ahora coge Tus santos cojones Y tantos cojones Que tienes para llevarle La contraria a cualquier persona Y montate ahí Y aguanta No te acabes A la puta mierda De país en el que vivimos Que para algo Tienes tus putos derechos Ya te lo sabré Os dejo en la descripción Carteles De todos los lugares Donde se va a hacer Estas huelgas De toda la información Sobre todas estas huelgas Sinceramente chicos Si vais a organizar la huelga No os quedéis En vuestra puta casa Tocándoos los cojones Porque así Lo único que vais a conseguir Es lo primero Vaciar las clases Y únicamente Lo que vas a conseguir Es que el puto gobierno No se le cuenta De que no has ido a clase Porque al puto gobierno Tu puta vida Le importa una puta mierda Pero cuando tu puta vida Le jode su puta vida Ahí sí que mueven el culo Mi nombre es Aitor Y aunque esté en la universidad Apoyo este puto movimiento Porque yo he luchado por ello Si te gusta bien Y si no Te jodes Chao